Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito roja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La roja y la blanca y las vuelvo a guardar Saco una manito azul y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito amarilla y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La azul y la amarilla y las vuelvo a guardar Saco una manito verde y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La verde y la naranja y las vuelvo a guardar Saco una manito roja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La roja y la blanca y las vuelvo a guardar Saco una manito azul y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito amarilla y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La verde y la naranja y las vuelvo a guardar ¡Oh! ¡Wow! ¡Siii! ¡Oh! 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 ¡Oh La gallinita se pasea, y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito, y ese pollito hace ¡Miren! Una gallinita de color... ¡Azul! La gallinita se pasea, y pone huevo cacareando Allí nacen dos pollitos, y esos pollitos hacen ¡Miren! Una gallinita de color... ¡Naranja! ¡Miren! Una gallinita de color... ¡Mirve! La gallinita se pasea, y pone huevo cacareando Allí nacen cuatro pollitos, y esos pollitos hacen ¡Miren! Una gallinita de color... ¡Blanco! ¡Miren! Una gallinita de color... ¡Blanco! La gallinita se pasea, y pone huevo cacareando Allí nacen cinco pollitos, y esos pollitos hacen ¡Rosso! ¡Azul! ¡Blanca! ¡Berde! ¡Blanco! 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 ¡ Dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es, amigos! ¡Ya la aprendieron! ¡Ahora cantémosla de nuevo! ¡Sí! Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? ¡Eso es amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia Dedos! ¡Ahora a cantar la próxima canción! ¡Quiero Martin King! ¡Hey! ¡Quiero Martin King! ¡Hey! Una lechuza, una lechuza, hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Hace, dos, dos lechuzas, dos lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, tres, tres lechuzas Tres lechuzas, hacen, 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 todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, hacen, cuatro, cuatro lechuzas Cuatro lechuzas, hacen, 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 todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, 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 todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, 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 hacen. ¡Shh! ¡Quiero más clintín! ¡Ey! ¡Quiero más clintín! ¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Miren! ¡Una gallinita de color rosa! La gallinita se pasea y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito y ese pollito hace... ¡Miren! ¡Una gallinita de color negro! ¡Negro! La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos y esos pollitos hacen... ¡Miren! ¡Una gallinita de color amarillo! La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos y esos pollitos hacen... ¡Miren! ¡Una gallinita de color verde! La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos y esos pollitos hacen... ¡Miren! ¡Una gallinita de color violeta! La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos y esos pollitos hacen... ¡Pollitos hacen...! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Negro! ¡Pagaricho! ¡Berde! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaah! ¡Yaaaaah! ¡Jajajajaja! ¡Ja, jajajaja! ¡Ping, ping, ping, ping! ¡Hey! ¡Aquí estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? Amarillo Dedo amarillo Dedo amarillo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? Azul Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rosa Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Verde Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim ¡Sí! Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! Naranja Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rojo Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blanco Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rosa Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Verde Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? ¡Quiero Martin King! ¡Quiero Martin King! ¡Hey! Celeste Dedo celeste, dedo celeste ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Blanco Dedo blanco, dedo blanco ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Violeta Dedo violeta, dedo violeta ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Gris Dedo gris, dedo gris ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Naranja Dedo naranja, dedo naranja ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim Dedo celeste, dedo celeste ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Dedo violeta, dedo violeta ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te va? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hola Plim Plim! ¡Hola amigos! Plim Plim, ¿ese es Pimpón? ¡Sí! Pero se manchó la cara con pintura ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Azul! ¡Muy bien! Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón ¡Sí! Plim 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 Pl ¿Esa pintura es de color... ¡Baja! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! Pim Pum es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pum 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 ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! Pim Pum se manchó con pintura de nuevo ¡Oh! Amigos, ¿esa pintura es de color... ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! Pim Pum es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pum 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 ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! Pim Pum se manchó con pintura de nuevo ¡Oh! Amigos, ¿esa pintura es de color... ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! Pim Pum es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pum 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 P Papo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón, Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong. ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial! Pim Pong ya no se ensució más. Plim Plim, ¿nos muestras más videos divertidos? ¡Claro que sí! 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 Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Blanca estrellita, ¿dónde estás? Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Rosa estrellita, ¿dónde estás? Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Rosa estrellita, ¿dónde estás? Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, en el cielo, en el mar Un diamante de verdad En el cielo, en el mar Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, en el mar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Florada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Quiero verte titilar Quiero verte titilar Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad 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 Gracias por ver el video.